En las últimas horas, alias Goffi, quien hace parte del cartel de los 12 más buscados de Reseralda, fue detenido en el municipio de Santuario y quien tenía solicitud de antecedentes judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes. Cuando transitaba en la vía pública y al ser requerido por nuestras patrullas de los cuadrantes, fue capturado alias Goffi. Esta persona tiene orden de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hace parte del afiche de los más buscados en el departamento. La detención de Duberney Gómez Arango, de 25 años de edad, se produjo en el parque principal del municipio de Santuario. Allí nuestros uniformados realizaban labores de control, siendo así que mediante la solicitud de antecedentes judiciales en el dispositivo PDA informó sobre la orden de captura que tenía esta persona. Alias Goffi había llegado al municipio a realizar unas compras y recibir el pago de un dinero, ya que desde hace un tiempo manifestó el mismo que se encontraba trabajando en una finca aledaña a este municipio. Son dos de los ciudadanos que hacen parte de este afiche en el departamento de Risaralda por delitos tales como homicidio, feminicidio, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y delitos sexuales. Con la detención de esta persona, ya son cuatro los ciudadanos que han sido capturados, no solo al trabajo de las autoridades, también a la información y corresponsabilidad ciudadana que han permitido información contundente para las capturas.